Bueno gente, estamos aquí en Amparo Bar, en Bursaco, tomando una cerveza con un amigo Seba. Voy a hacer solamente un recetario del año y quiero saber qué es lo que quieren ustedes que sea CRC, sea heavy metal o metal extreme. Así que bueno, a partir de ahora someto a votación CRC que voy a hacer, ustedes eligen, y debajo en el comentario de este video, pongan CRC metal o metal extreme, les dejo elección, el que gana, hago la fecha.